Crear, cantar, contarte una historia que atraviese esa emoción Dormida en un cajón es la motivación que, que, ah, que despierta mi inspiración Buscando adentro mío voy tejiendo melodías escondidas para estimular mi propio viaje Te pongo contenido al discurso vacío, así sencillo y bien clarito te lo abrido Pura verdad, abierto el cuare de par en par, vibrando está mi arte en este cantar Dale, dale piba, lo mejor está por venir, me digo todo el tiempo que lindo que es vivir No quiero cerrar, no quiero intentar, un cámara todo en esta mano Sé que me toca el rey, la reina y todos los astros Ah, yeah Todos los astros Astros Fogada me siento con mi propio pensamiento Toco bien adentro de mi fibra para ver que encuentro Y vi la luz del sol y vi oscuridad Salieron mariposas, muchos sueños, miles de anhelos Quiero contarte todo lo que siento porque somos espejos Cada vez que agarro el mic menos humana me siento Sabes lo que te digo, entiendes el sentimiento Buscamos elevarnos Como ves en el agua me, me dejo llevar Dámelo es mi corriente, fluye con mi sentir Tanto para decir tantas razones para ser feliz Que me pellizco y no me creo estar sintiéndome así Ojos mojados de alegría Miran el día a día todo lo que brota dentro de mi ser Y liberé y me encontré cuando me solté No hay nada más hermoso que dejarse ser Y veo espacio sin recorrer Me siento sobre mi sentir Al ritmo de este beat, te prendo fuego el mic Vibra mi cuerpo de mujer a puro swing Y te miro a los ojos, sin miedo y sin reparo Como me enseñó mi abuela Siempre el pecho en alto, poniendo el cuerpo pleno Hermana yo te creo Somos hijas de las brujas que en la hoguera no cayeron Yo no me callo porque este es mi momento Dale cesta que venimos reprendida a fuego Reprendida a fuego Reprendida a fuego 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 Eleva tu amor Que llegue hasta el sol Desperta el color Que resuena a vos Nace desde el fuego Esta canción Una nueva piel apareció Una nueva piel apareció Nace desde el fuego Esta canción Esta canción Una nueva piel apareció Oh, oh, oh